Señoras y señores, a todos los que aman los corridos pesados, los corridos malandrines, bienvenidos, bienvenidas a la batalla del siglo. Las dos agrupaciones más importantes de la música de malandrines se enfrentan en la revancha de la lucha de las estrellas. Sonido Galaxi A ver compadre, ¿qué pasó copasacra? ¿Pa' qué güey hicimos este corrido? Pa' una pinche momia, que nos cae en los furtitos huevos, y déjese la cae copasacra. Ahora sí ya se cagó, ese pinche güey cornudo, perro malagradecido, ya me gustabas pa' culo. Mi Michoacá bien lo sabe, que por mí sí siente orgullo. Me dices, pinche viejillo, tú ya te cagas parado, si le dieras un besito, este leñón que me encargo. Pero le saco yo al SIDA, sabes que estás contagiado, che viejillo, puñal. Me pusiste un apodo, y el tuyo está preparado. Eres una pinche momia, de un museo muy afamado. Con eso que no paraguas, el culo te ha traicionado. Ahora sí eres de Jalisco, puto. Pero cuando empezaste, ¿quién te pasó el hambre, güey? ¡Los de Michoacán! You know what it is, fucking chef. Podrás decir lo que quieras, más a hacerme otro corrido, más a este michoacano. Y con mi compa Reinaldo, weinche guaynito barato, ya está sangre andas cagando. Yo sé cuál es tu coraje, que en México a mí me quieran. No más porque soy humilde, y la raza me prefiera. Porque le canto con huevos, a mi gente de donde quiera. Estoy tranquilo, cornude, chingua veintés y me aguito. Viva Jalisco, cabrones, ser michoacano es mi orgullo. Nos vimos pinche mongor, cuando busques guayno culo. Y ahí le va viejillo, Juanjo. Aquí le canta a su padre, hijo del cocho. Y aguante el chorizo, viejillo querido. Y aquí el que canta es tu padre, güey. Cuando viene encabronado, la culpa la tiene un chango. Tiene mucho parecido, con los que traigo colgando. Anda hablando babosadas, y eso no me está gustando. Y yo no lo quería creer, que este chango me retará. Y ya se pasó de la raya, quiso que me encabronara. Siempre soy mejor que tú, pinche viejo, zancasmeada. Y cien por ciento jalisciense, siempre lo voy a gritar. Y mexicano hasta la madre, con eso no hay más que hablar. Yo le canto a quien yo quiera, pinche viejillo, puñal. Pa' que veas que no soy gacho, yo quiero hacerte un favor. En un circo muy famoso, conozco bien un señor. A ver si te da trabajo, de changuito cantador. Y ahora viejillo querido, ya deje de presumirlo, pendejo, no sea güey. Yo no canto porque soy, ni porque mi voz sea buena. Pero hay quien muere de envidia, que la raza nos prefiera. Así no se hacen las cosas, no me ande con chingadera. Mejor para tu carreta, chango de circo corriente. Si quieres medirte conmigo, me vas a pelar los dientes. Sabes bien que soy tu padre, y tú solo eres ojete. Si quieren llegar muy lejos, caminen lo mío primero. Que viva toda mi raza, que viva México entero. De ardor mueren los quemados, pinche changuito culero. Seguro que les dolió, lo que les dije tratando. Que soy chingón de chingones, y padre de más de cuatro. Se escuchan por ahí los perros, que se soltaron ladrando. Muchos viejitos llorones, no más pensé me gustaban. La quieren hacer de pedo, saben que no se le acaba. Para esto de los corridos, saben que yo soy su papa. Yo no sé pa' qué se agüita, pa' que la hacen de relajo Pues el que se agüita pierde, es un dicho comprobado No la van a hacer conmigo, pinches guaititos baratos De ardor mueren los demás, pinche chanito culero Mi gente nos dio este puesto, por eso se amó a los reyes Nunca andamos de copiones, como lo hacen muchos güeyes Que se la pasan bravando, comiéndose los magueyes Nomás me tiraron tres, en la punta de aquel cerro Aquellos que me critican, aquí les traigo su fierro Les van a llorar los ojos, cuando les llegue hasta el cuello Ay, pero como me despido, los perros ladran del hambre Voy a darles de comer, antes de que sea más tarde Pa' que no estén molestando, hijos de su perra madre Ando buscando un cabrón, para partirle su madre El mismo suelo que pisa, hoy lo va a llenar de sangre Para quitarle la vida, ya se me está haciendo tarde Quiero enseñarle a ese perro, a quien debió respetar No conoció la nobleza, pa'l que le dio de tragar La muerte viene conmigo, hoy se lo voy a mandar Él solo pidió la muerte, al hacerme una traición Le doy toda mi confianza, y me resulto rajón Ya no va a llegar muy lejos, su destino es el panteón Con eso que no paraguas, el culote ha traicionado Traigo el dedo en el gatillo, ansias ya tengo de verlo El asunto es entre dos, nadie trate de esconderlo Porque también traigo parque, pa'l que quiera defenderlo Lo que perdí no me apura, para mí eso es lo de menos Aquí se gana o se pierde, eso ya todos sabemos Duele más cuando un amigo, resulta peor que veneno La traición no la perdono, así es como yo trabajo Si no los tienes grandotes, no brinques a los sembrados Porque soy muy peligroso, cuando estoy encabronado Oh, calmado, calmado pinche cornudo Soy más chingón que ese buen Que se le echa de cabrón Pues ya se lo he demostrado Y lleva a tu mandilón A mí tú me la persinas Eres pájaro nalgo Por ahí me dieron color Que no te caigo pa' compa Tú a mí me caes en los huevos De eso no te quepa duda Pinche charro montaperros Que anda matando a la cruda La envidia que tú me tienes Yo sé que es por mis mujeres Pero tú ya no paraguas No sé para qué las quieres Te traigo una a tu medida Te acuerdas si la prefieres Compitas Si supieran el orgullo que siento Es el deseo del puritito Michoacán Y arriba México hijos de María Morales Ya viejosa encasmeada Te duele que te lo diga Que soy más chingón que tú Yo te lo he dicho mil veces Que a mí me la tururú Un michoacano no se abre A un charrito como tú Ya no engañes a mi gente Que eres tú de Michoacán Debería de darte pena A tu estado despreciar Que viva todo Jalisco Y también mi Michoacán Más vale que no le busques Te puedo curar tus males Te puedo poner un cohete Allá por donde ya sabes Mis morras no andan con lacras Que ya ocupan inyectarse Música Háganse a un lado cabrones Que no los quiero pisar Música Dicen que vuelo a difunto Porque me quieren matar El OJT no ha nacido Que un día lo pueda lograr Música El buey que me anda buscando Dicen que lleno el panteón Música Que carga cuernos de chivo Que se pasa de perrón Palio le faltan las uñas Es un perico hablador Música En las cantinas donde ando Tiemblan al verme pasar Saben que soy muy maldito Que se las puedo rajar Soy padre de los cabrones Aquí y en cualquier lugar Música Y abrense hijos del cocho Que llegó su padre cabrones Música Yo sé que no soy eterno Que un día me van a chingar Música Pero antes de que esto pase Yo les quiero demostrar A esa bolita de güeyes Que yo mando en el corral Música Música En las cantinas donde ando Tiemblan al verme pasar Música Saben que soy muy maldito Que se las puedo rajar Soy padre de los cabrones Aquí y en cualquier lugar Música 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 Y arriba Jalisco Y la momia que acompa Música 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 Y eso es lo que te dicen los de Jinaloa Música 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 Y aquí te mandan decir los de Michoacán Música 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 Me das mucha risa, güey, ya sé que no tienes huevos Porque un joto al ser capado, vas a ser güey declarado Y me caí que en tu burdel, los cuernos ya te han plantado A ver, parientito, usted dígale también lo que siente por ese güey Yo también te he de decir, pinche momiaba les madre Que con los de Sinaloa, J no jamás te compares Yo soy rey aquí donde quieras, hijo de tu momiaba Y arriba mi Sinaloa, cabrones Mierda pesando, ahí te quedas, deja de estarme retando Yo ya no levanto muertos, tú ya estás engusanado Yo soy chingones, chingones, y tú un charrito cagado Listen to me, fucking shit This fucking song is the last for you You know where to be, fucking hoe You suck it, suck it to me You know Pinche viejillo puñal Pinche joto me presumas, pero tus viejas están bonitas Son trasvestes como tú, que se la comen todita Porque yo sé que te gusta, pa' amar muy bien la reatita Lo que hablas de mi pollita, según tú de mi morena No es pollita, es pollota, rango, tonta y cabezona Si te la quieres comer, lávate muy bien la cola Pa' que veas que aquí los rasos, tenemos pinches huevotes El último que te hacemos, pinche charro monta perros Que al plebe y al michoacano, les mamas el pinche leño Que fregaos buscas aquí, jo el cocho Perro malagradecido Que pronto se te olvidó, como tratar a un amigo Y yo que te di mi mano, cuando estabas bien jodido Hoy hasta chueco me juegas, perro malagradecido En la cárcel aprendí, como conocer amigos Al igual que tú decían, hasta la muerte contigo Hoy solo confío en mi sombra, porque siempre va conmigo Solo quiero recordarte, que el terreno se respeta O tal vez ya te olvidaste, no te metas con lo mío Porque eso puede pesarte Bien claro me lo decían, que el criar cuervos es de locos Cuando menos te lo esperas, te pueden sacar los ojos Te pareces mucho al cuervo, que tarde lo reconozco Y era chango, no era cuervo el hijo del cocho Hoy tienes mucho dinero, vives la vida muy recio Tienes el mundo a tus pies, porque tú pagas por eso Pero el día que también caigas, vas a sentir los desprecios Estoy libre como el viento, de hacerle en grande venido No quiero que me provoques, es lo único que te pido Y si te vi ni me acuerdo, perro malagradecido Y ahora si parientito, puros pinches pelones trajo vida compa A ver si es cierto compa sacramento, demuéstreselo aquí a la gente Soy el chingón de chingones, y a mi me la perez prado Esos que dicen serriatas, aquí me los he aplastado Si no fuera por mis huevos, cuando van alivianado Comenzaron este jale, atando a pata de perro Se creen las divinas garcias, porque ahora traen carro nuevo No más que los traen de gorra, no les sudaron los huevos Yo no soy rey del cristal, soy el chingón de chingones Más vale que me lo crean, pinche bola de copiones Nunca me van a llegar, ni siquiera los talones Y ahí va el saludo, pa' todos mis compas Que son chingones, igual que los rasos Y si a alguno le quedó el saco, pues que se lo ponga, pariente Hijo de su bien amada, no se querita, se carga Andan vendiendo diagramos, y ya se sienten muy nalgas Traen navajas de resura, y dicen que son escuadras Esos reyes de la mota, vengan pa' darles consejos Con ese pedo que cargan, nunca llegarán A viejos, quiero que miren lo gordo Pinche bola de conejo Yo no soy rey del cristal, ni presumo de montero Soy el chingón de chingones, nunca ando de poquitero Quiero que sepan cuchillos, nunca se me arrugue el cuero Y ánimo mi compa Omar, que nos vamos hasta Michoacán compa Tú eres el rey del cristal, yo soy el rey de la mota Si lo quieres comprobar, acá te espero en Sonora Para invitarte un carrujo, de mis famosas colotas Mis respetos para usted, mi compita cristalero Si usted cocina el cristal, y yo la mota la siembro Estoy muy bien agarrado, con los grandes del gobierno Me gustaría conocerlo, con todos sus pistoleros Pa' invitarle unas geladas, en mi rancho ganadero Y pa' que vea mis bodegas, replotas de ese veneno Y un saludo pa' mi compa Beto Arias De puritito bicho acá en Compa El mercado que usted tiene, es igualito que el mío Yo paso por toneladas, a los Estados Unidos Pura mota bien perrona, pa' que alucinen los gringos Ya con esta me despido, yo soy el rey de la mota Tú eres el rey del cristal, y te espero aquí en Caborca Para ponernos bien locos, con cristalazo y con mota Me llaman hijo de puta, y un hijo de la chingada Porque soy igual que ustedes, sin con hasta la chingada Un mundo con chingaderas, mucho menos con mamada En mi chamba no hay cabrón, que a mí me la haga de pedo Vine a este pinche país, nomás a vacunar güero Traigo algo que a gritos pide, a cambio de su dinero Me llaman hijo de puta, me cae compando Me aprieto, porque yo vine a hacer lana No vine a hacerme pendejo Vengan mis paisas, yo invito Yo no soy ningún culero Aquel que no tenga jale, lo invito a chambear conmigo Aquí la cosa está fácil, nomás los quiero Tranquilos, los invito yo a jalar Aquí al país de los gringos Ahorita raza, no estamos para estar perdiendo el tiempo Saben que estos pinches güeros tienen dinero a los perros Yo se los voy a bajar, a cambio por mi veneno No me importa que me digan Hijo de puta, me vale Simplemente yo les digo Gringo chinguen a su madre Yo los voy a envenenar Pa' hacer billetes de amable ¿Qué tanto me miras cocho? Si yo no te debo nada Si tú la vendes por kilos Yo vendo por toneladas Ya sé que hasta te la lonchas Te gustan las puñaladas Que te debo, no me acuerdo Se me hace, ni te conozco A mí se me guisa parte Con eso te digo todo Yo no le pego a la mota Yo consumo puro polvo A mí háblame a lo derecho No creas que vas a espantarme Pobre perro callejero Ya te andas muriendo de hambre Ya no alcanzas pa' tu vicio No más las bolsitas No más las bolsitas No más las bolsitas No más las bolsitas Si quieres jalar conmigo Tengo trabajo de sobra Allá en lo alto de la sierra Donde tengo mi amapola Pa' que saques mi producto Me vas a rayar las bolas Yo no le temo a la ley La federal ni a los horches La oscuridad no me asusta Porque yo nací de noche Y si alguien me busca bronca Me debo la sangre en poches Tengan cuidado señores Yo ya me estoy despidiendo Si al chango le queda el saco Que se lo vaya poniendo Corridos de este tamaño Voy a seguir componiendo Ahora si ya se cagó Sé que tienen mis ojos Que puros fregones veo En mi raza mexicana De nuevo orgulloso estoy Yo soy puro mexicano Y suena no hasta el tronco En mi tierra mexicana Habemos hombres camiones Mujeres que son de huevos En mi país no hay rajones Si alguien se pasa de lanza Ya lo esperan los panteones Michoacán Michoacán no hay en camino Yo nunca niego mi tierra Yo como algunos ojales Que se avergonzaron de ella A mi estado yo lo quiero Porque es fregón de alevera Y ahí va un saludo Pa' todos mis michoacán Y arriba México Y José María Morales De parte de un michoacano Ahí va un saludo sincero Pa' todos mis estados De todo México entero Un humilde servidor Y me orgullo ese ranchero No se me agüite mi gente Hay que echarle pa' delante Nunca nieguen a su tierra Que algún día les quito el hambre Y van echando chicasos Paisanos no se me arranque Ché viejosa y casmeada Me despido de mi gente De mi México fregón Como les dije al principio Yo nunca seré traidor México no soy camiones Michoacano es del tronco Pelos aquí en la lengua Me gusta decir verdades El que me busca Me encuentra Yo no me parezco a nadie Me apodan el silencito Y no hay perro que me ladre Si tengo que hablar De un hombre Me gusta hacerlo de frente Nunca hablará a sus espaldas Me lo enseña un gran valiente Yo llevo su misma sangre No soy cría de los ojetes Cuando me sale una bronca Nunca meto a mis amigos Si crees los tienes grandotes Espera que veas los míos Y no es que me la recargue Es cierto lo que te digo No me espantan los cabrones Mucho menos las madrinas Al que agarro lo castigo Sin ponerle vaselina Para que aprenda a ser hombre Y no culeca gallina Con eso grino paraguas El culo te ha traicionado Sin pelos aquí en la lengua Porque luego se me escaldan Al que le asuste mi verbo Mejor que se ponga faldas Y que se meta a un convento Pero que ya nunca salga El que quiera hablar de mí Que sea tenga lo que venga Un cuerno le va a gritar Tenga pa' que se entretenga Ya les dije lo que pienso Y sin pelos en la lengua Sonido Galaxi Un cuerno le va a gritar Yo les dije lo que se Tuo trở về đây Lúc đêm vừa lê Răng mắt trời mưa Phố xưa buồn tanh Gót mòn tim dư hương ngày xưa Bao nhiêu kỷ niệm êm mại Một tình yêu thoát trên tâm tay Tôi trở về đây với con đường xưa Đâu bao người thương Cố nhân về đâu Tiếng buồn trở về đây với con đường xưa Công viên lạnh lùng hoang vắng ngọn đèn đêm đứng im cuối đau Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay Em theo bước về nhà anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn